Profes, mire, si se puede compartir pantalla y ver tu chat de la reunión o quién habla en Teams al tiempo. Miran, estoy compartiendo pantalla y estoy viendo quién me escribe. Aquí en Cerebrote, un tutorial supremamente fácil para que lo hagas y no te pierdas del chat cada vez que compartes pantalla. Todo en Teams, todo en Cerebrote, inmediato, aquí. Profe, 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 ¿cómo es eso que uno no puede compartir en la pantalla porque se le pierde el chat? ¡Ay, estoy de mal genio! Flip, flip, Cerebrote, bienvenidos. Miren, es un gran problema y ayer nos lo preguntaban. ¿Cómo compartimos pantalla y vemos al tiempo el chat o las personas que hablan en Teams? Es súper complicado, pero aquí en Cerebrote lo hemos solucionado y te vamos a dar nuestro tip. No te lo pierdas. Miren cómo es de fácil. Esta es mi cuenta de Teams. Yo voy a hacer una llamada ya mismo, reunirme ahora. ¿Listo? Voy a prender la cámara acá. Y le voy a decir reunirme. Estoy en llamada. Ahí está. Este es todo mi escritorio. Esta es toda mi computadora. Es toda mi pantalla. ¿Listo? Yo voy a compartir una página. Voy a compartir un video. Voy a compartir una presentación. Voy a compartir pantalla. Entonces pico acá y aquí es en donde está el truco. Miren, me voy a quitar para no estorbar. Miren, que cuando yo le digo compartir me salen varias opciones y ayer no lo preguntaban. ¿Cuál es la diferencia entre escritorio y ventana? Escritorio comparte todo. Cuando tú compartes todo el escritorio te deja bloqueado porque no puedes hacer nada. Pero mira que salen las ventanas que yo tengo para compartir. Entonces lo que nosotros hacemos en Cerebrote es muy sencillo. Paso número uno. Cuando voy a compartir lo primero que hago es abrir lo que quiero compartir. Aquí lo tengo. Mire, es nuestra clase. Y paso número dos. A la hora de compartir, no comparto el escritorio completo. No lo comparto completo. Comparto el elemento que voy a compartir. Si es un video, pues comparto solamente la ventana del video. No escritorio, ventana. ¿Por qué? Porque cuando yo pico ventana, fíjense lo que pasa. Compartir ventana. Maravilloso. Se me vino y se me hizo acá. Miren, esta es mi llamada ahora. Está aquí abajo. Esta es mi llamadita. ¿Sí? Me voy a reacomodar. Entonces lo que yo hago es que estoy compartiendo. Y si ven que aquí se hace un recuadro rojo sobre la ventana. Esta ventana es la que están viendo mis estudiantes en este momento. Yo la puedo estirar o la puedo achicar. El hecho de que la estire o la achique, la encoja o la largue, no afecta porque ellos están viendo este cuadro rojo. Es toda la pantalla de ellos. Ellos no están viendo más. Ellos no están viendo qué pasa acá. Ellos no están viendo mi fondo. Ellos no están viendo más. Entonces, ¿yo qué hago? Pues aprovecho. Pico de nuevo la llamada. ¿Cierto? Voy aquí a apagar la cámara para no fastidiar. Abro el chat. Abro el chat. Sí, que está acá. Y cuando abro el chat, lo reduzco y lo pongo en la parte derecha de mi pantalla. Pico de nuevo mi ventana y ya está. Esta es tu computadora, profesor. Aquí va a estar tu computadora. Todo lo que pase a este lado, aquí debajo mío en este instante, que es el chat, toda la conversación. Todos los integrantes, todos los elementos que quieras, los puedes ver acá. Mire, aquí podemos revisar integrantes. Quién habló, quién no habló, quién está con el micrófono abierto, quién no. Y podemos revisar el chat sin problema. ¿Cierto? Solamente me tengo que mover aquí en las cositas. Y yo sigo compartiendo. Listo, señores profesores. Entonces, hoy les vengo a presentar un curso maravilloso, un curso gratuito. Cómo mudar sus clases a la virtualidad. Simplemente se dirige a la descripción y encuentra un curso. Desde cómo planear hasta cómo hacer una clase. Súper guau. Totalmente gratis. Listo. Compartí. Yo estoy viendo acá qué me pasa, qué me escriben, qué me dan. No hay ningún problema. Mire, esta es la ventanita de cómo compartir. Si es en la nueva experiencia, si es en la experiencia que te saca la llamada aparte, exactamente lo mismo, lo único que haces es que dejas un porcentaje de tu pantalla compartiendo con este cuadrito rojo y el otro porcentaje para tu uso personal. Si tu pantalla es grande, si tu pantalla tiene una resolución grande, pues va a ser muy cómodo porque tú puedes tener inclusive media computadora para poder ver todas las conversaciones. Repito lo que hicimos. Piénsalo. Y mira que funciona muy bien. Voy a dejar de compartir. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a compartir la pantalla, pero a la hora de compartir la pantalla, yo no comparto todo el escritorio. Compartir todo el escritorio implica que me bloquee porque todo lo que yo muestre en el escritorio va a salir. Entonces ellos también van a ver el chat y no me va a servir porque voy a desperdiciar un espacio de la pantalla de ellos, de los aprendices, de los estudiantes. Mientras que aquí, compartiendo solo la ventana que quiero, no tengo ningún problema. Entonces yo pico solo la ventana. Me doy cuenta que le salga aquí el recuadro. ¿Sí lo ven el recuadro rojo? Ese recuadro me está indicando. Mire, de toda su pantalla, señor profesor, lo único que están viendo ellos es lo que está en el recuadro rojo. No más. Lo que pase por fuera solo lo va a ver usted. Entonces, por fuera, ¿qué está pasando? Está pasando esto. Mi llamada. Yo pico mi llamada. Él me abre otra vez la llamada. Ahí, en ese momento que están las dos capas interpuestas, ellos no están viendo la llamada. Ellos están viendo la pantalla que les compartí. Entonces yo pico aquí el chat, o pico aquí las personitas, que ya sabemos que son los participantes, y sigo compartiendo. Ahora, mi pantalla quedó perfecta. Miren cómo la organicé de bien. Se puede en Windows, se puede en Mac, se puede en lo que sea. Yo estoy compartiendo acá y de paso veo lo que me están escribiendo. Y si tú eres más práctico, puedes inclusive dividirla para que te quede supremamente bien. Es que si la chico ellos van a ver menos, profesor. No, si usted es la chica, no importa. Esta es la pantalla de ellos. Igual toda la pantalla se va a ver ahí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pruébalo y verá. Es decir, entonces, que sí se puede. Sí, sí, Flip y profesores. Sí, sí se puede. Miren, necesitamos verificar que lo que esté dentro del cuadro rojo sea lo que vas a compartir. Y ya está. Yo aquí sigo viendo mi conversación. Puedo ir escribiendo. Y luego me devuelvo a mi presentación sin ningún problema. Ellos no ven lo que está pasando por fuera. Bien. Estamos súper felices, súper, súper felices porque nuestra comunidad ha crecido muchísimo. Hoy les vamos a lanzar otro video también. Cómo compartir un aula virtual en Teams. Es espectacular. Y todo, mire, acá, en Cerebrote. Cerebrote es la comunidad de profesores latinoamericanas que sueña con ser la más grande. Es decir, que todos ustedes y nosotros, no solo en Teams, en todo lo que tenga que ver con docencia virtual, se va a tratar de complacer, se va a tratar de ayudar. Ahorita estamos con Teams, mañana vamos a publicar Moodle, ya hemos publicado algo de Meet. Y más allá de plataformas, es este conocimiento, cómo hacemos de nuestras clases, algo práctico. Yo soy Luis Fernando Botero. Aquí van a encontrar, aquí, un circulito en donde te invito a que piques para que te suscribas. Y aquí encontrarás dos videos más que te pueden servir. Soñamos con ser la comunidad latinoamericana de ayuda a los profesores más grande que haya existido en habla hispana, así como estamos ahoritica. Y, si quieres algún comentario o algo, suscríbete rápidamente. Este fin de semana, este fin de semana, es septiembre de 2020. Vamos a ver si podemos hacer un taller con todos para celebrar esas cantidades de suscriptores que tenemos. Entonces, si eso es así, lo vamos a tener súper bien. Te avisaremos, obviamente, suscríbete como lo hacemos acá, rapidito y al grano. Ya sabes, aquí suscríbete y aquí ves los otros videos. Hasta pronto. Hoy nos ayudó Flip. ¡Oh! Ya se me bajó el mal genio. Flip estaba bravo, ya no está bravo. Adiós. ¡Nosقط. Adiós. Gracias.